Hay mucha apatía por parte de la ciudadanía para ser parte de los funcionarios de casillas, ya que se niegan a participar en las próximas elecciones debido, en muchas ocasiones, por el hartazgo o la simple resistencia. Diego López Mela, consejero electoral, exhortó a la población a escuchar a los capacitadores que llegan hasta su domicilio. Desafortunadamente tenemos el conocimiento porque es algo que nos vincula con ellos. El resultado de sus trabajos, de los capacitadores en las calles, es algo que nos va a impactar a nosotros como instituto electoral porque el producto que obtengan en sus capacitaciones son funcionarios que al final al ejercer su trabajo es algo que lo vincula en la elección local que nos toca a nosotros presidir. Dentro de los datos que nosotros tenemos es la resistencia de la ciudadanía a participar. Hay mucha apatía, hay resistencia, hay hartazgo. En algún momento quisiéramos justificarlo, no podemos, ya que como país somos uno de los pocos que podemos decir que tenemos en nuestras manos la garantía y la organización de las elecciones. En este caso, nosotros queremos seguir exhortando a los ciudadanos. Los muchachos están en su tarea, están en su trabajo. Los capacitadores electorales se les identifica rápidamente con un chaleco que llevan fosforescente y visitan los domicilios en los cuales los ciudadanos salieron insaculados. Seguimos manifestando nuestro interés en que los ciudadanos los escuchen, platiquen con ellos y son de confianza. Pasaron muchos filtros para llegar al cargo de capacitadores y tienen toda la preparación para hacer un trabajo profesional con ellos. Necesitamos a la gente, necesitamos a los ciudadanos de Cozumel convencidos para cumplir con ese deber cívico de ser funcionarios de Casillas. Ser funcionario de Casillas es un honor. Son casos muy repetitivos en donde la resistencia raya en la grosería. Eran, continúa en la grosería. Gracias.